En la continuación del juicio de la llamada masacre de Guaynabo, el agente de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, Miguel Nieves Collazo, dijo que encontró los celulares, un beeper y guantes plásticos propiedad de las víctimas, los cuales fueron hallados en una alcantarilla en la urbanización Versalles. A preguntas de la fiscal María del Mar Ortiz, el testigo declaró que a eso de las 8 de la noche del 18 de noviembre de 2014 acudió al referido complejo de vivienda. En esa urbanización residía Sánchez Asencio. Indicó que en la calle Carbonell frente a la residencia M15 observó que en el interior de una alcantarilla estaban los objetos antes mencionados. Y en temas internacionales, funcionarios pakistaníes dicen que la cifra de muertos en su país a raíz del sismo en Afganistán se ha elevado a 145, con lo cual la cifra en toda la región llega a por lo menos 180. El ministro de provincias, Inayatula Khan, dijo que en la sola provincia de Kiber Pakuntawa hay 121 muertos. Dos personas murieron en la provincia oriental de Punjab y en la Kashimira pakistaní. Y en temas deportivos, el campo corto puertorriqueño de los astros de Houston, Carlos Correa, fue nombrado novato del año por la prestigiosa página web de Sporting News. Un total de 176 jugadores de la Liga Americana votaron por dicha designación. Para El Vocero TV, Minuto 60, Carlos Ocho Teco.